¡Señora bonita mí, vamos de casa! Viernes de desorden, viernes de desvergue, pero también viernes de información. Quédese con los otros comentarios de la noticia, para la oreja y súbalas un radito, porque estas son las noticias de Víctor Hernández. Abusador de Morena, deja de ser candidato para las próximas elecciones. ¡Ay, caray! ¿Cuál de todos los abusadores? El de Guerrero, el de Zacatecas, el de Puebla, el de... ¡No podía saber ser! ¡Ricky Moreno! O sea, si quieren, todos sí. Si no, pues lo platicamos, ¿verdad? El ministro Saldívar por fin da su opinión sobre su alargamiento de mandato. ¡Ah, qué alargamiento! ¡Osvaldo Cazares! ¿Para qué quieren noticias, Chumel? ¿En serio? ¡No, bueno! ¡Vamos! ¡Fosfo, fosfo! ¡Robo, robo! Samuel García es investigado por presunto lavado de dinero. ¡Déjenlo, pues! Completamente en vivo y directo desde el Grupo Fórmula y Osvaldo desde el Cosmos. Transmitiendo a todo el mundo y Dios sabrá. Abriendo la comunicación, cerrando las ventanas con mosquitero. Ya llegó la voz de una generación, el príncipe de los nerds. Informar a su nombre y nada, es su apellido. Yo soy Chumel Torres y esto es Encerrada, pero viajando. ¡Ey, dale más! ¡Ey, dale más! ¡El momento de reflexión! El momento de reflexión. El ángel sirve al hombre ganar el mundo entero. Sí, se pierde a sí mismo. Dígale al marido, tú trapeas ahora, inútil. Puedes escuchar a Chumis, aquí he echado una cervecita y me traes de las frías y aceitunas, por favor. Ya estamos de regreso en el Perón Ciudad de México, ahora también por la radio, la radio de la República. Usted dirá, ¿Quién es este borracho? Y le diré, señora, somos cuatro. Mi nombre es Chumel Torres y ellos son Osvaldo Cazares, Víctor Hernández, Ricky Moreno y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa que llega hasta usted a través de las zonas gerencianas de Radio Fórmula. Muchachos, ¿dijo que sí o dijo que no? El ministro Sardívar. Todo lo contrario, dijo todo lo contrario. O sea, cantifleó un leve, Osvaldo Cazares, ¿no? Sí, como un leve bastante, así como que... O sea, sí me gustaría, pero por el mismo tiempo, pues no, pero sí, pero si dicen ustedes, o sea, yo no, yo soy un ciervo de la nación, pero... Hay un parrafito, hay una línea donde sí, déjenme ver que él va a cumplir con lo que lo habían, para lo que lo habían escogido, pero está un poco ambiguo porque igual y ahora lo escogen para que sean más años y dice, pues yo te voy a cumplir si me escogen para más años, pero... Es como yo en las relaciones, o sea, es ambigua, pero dice así de, pero si tú quieres no es broma, o sea, ¿sabes cómo sabe? Es broma, no lo voy a... Ah, es broma, pero si tú quieres no es broma. Ay, güey, ¿cuántos somos? Ocho. Bueno, pues, o sea, es la onda, es que lo dejas... ¿Ocho contándome a mí o ocho de ustedes? Ocho contándome a mí o ocho de ustedes, ¿qué onda? El límite es siete, pero igual... Exacto. Oye, hay problemas. Oye, pero a ver, botán y todo, ¿verdad? Lo uno se desgrata y así... Oye, pero me mandan Uber, ¿verdad? O sea, me pagan para Uber. Pero me regresas en Uber, ¿verdad? Sí, o sea, pero si hay un rejetear, o sea, ¿sí, verdad? Oye, amo que Osvaldo está en Guaxtepec. No, vos no tiene mi casa. Espérame, espérame, espérame. ¿De qué me hablas, amigo? Estoy en Guaxtepec, pero tiene el look de que está en Ibiza. ¿Por qué lejos es tuyo, Osvaldo? ¿Qué tiene? No, espérame, no, déjalo. O sea, a mí lo que vemos es que ya nomás estamos acostumados a la pandemia que nomás vemos tantito solecito y es de... ¡Vámonos, vámonos a la playa! Yo no sé por qué están alterados, amigos. Está bien padre, mía. ¡Ay, muerto! ¡Ay, sol! ¿Por qué hablan de política, hombre? ¡Qué horror, amigos, no! Relájense mucho. Vamos ya, vamos. Otros dos años, otros dos años. ¡Claro que sí! Vámonos al razón involuntario, muchachos. No, hombre, ¿qué están haciendo de jamón? Fíjense que en menos de dos horas la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados discutió y aprobó, vámonos, las reformas a siete leyes del Poder Judicial para combatir la corrupción y el nepotismo entre los... Ay, ¿combatir o promover? Pero, pero, ve, que también... ¿Sí, no? O sea, quiere combatir la corrupción y el nepotismo y al haber extender dos años la gestión de Arturo Saldívar. O sea, eso es nepotismo y riquísimo, güey, ¿no? No nepotismo, pero sí abuso de poder. Es abuso... Pero es una extensión de poder, o sea... Es que eso es, para eso. Es que ustedes no les gustan por eso. Entiendo que no es corrupción, pero se parece. Es como Ivonne y Betta, así de, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Clicate las dos. Están buenas las rolas. Está padre. Pero, ¿qué pasa, señor Osvaldo? Bueno, dígame la sesión extraordinaria. Revención extraordinaria con 17 votos a favor, 13 en contra. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Agua, 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 agua. Agua, 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 agua. Ah, 13 en contra. 13 en contra y ninguna abstención. Los legisladores aprobaron el proyecto de reforma al Poder Judicial, misma que se enviará a la mesa directiva del Palacio de San Lázaro. O sea, ¿qué pasó, Carmen? ¿Ya pasó? Va a ir hasta la Suprema Corte y es donde... No, no, no. Es que eso es lo que hay que explicar. Pero es que hay que estar como Osvaldo con gomitas de CBD. Tranquilos, hombre. Tranquilos. Abrácense todos. Abrácense. O sea, el tema es que, o sea, si hay que... CBD, cuerpo bendito de Dios, ¿estás de acuerdo? Exacto, eso es. Sí, sí, sí. Es como que cuando te da una gomita de... Una hostia, Dimo. Exacto, una gomita y dices, ah, ya, me siento más quemador. Pero el rollo es, esta ley va a pasar. O sea, ya es... Ya pasó. Ya pasó. Hay que seguir el camino, lo que sigue el camino, más bien. Ya pasó el legislativo. Ahora se fue directamente para el presidente para que la promulgue en el Diario Oficial de la Federación y de ahí se va a pasar, para ver si es anticonstitucional o no, si es que llega a haber una querella por esto y de ahí llega a la Suprema Corte de Justicia y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver, ahorita vamos a llegar a eso. Vamos a ver qué pasa. Ricardo, relájate. No te mientas. Muerda la patita de este osito y cálmate, Ricardo. Yo tuve un rato de esperanza, yo sentí un poquito de esperanza en lo que pasó, pero... Mira, a ver, por lo menos, yo estoy con Ricky un poquito porque por lo menos dijo así de, pues puede que no, porque también puede haber dicho de, si la nación quiere, yo ahí estaré, o sea, también si no va a ver. Ah, no, no dijo nada. Si hubiera dicho que no, dices que no y ya. No, no, porque él es... Yo lo dije ayer, el ministro Saldívar le sabe a la ley y es respetuoso de los tiempos. Sí. Ah, porque a eso vamos, a eso vamos. En cuanto se aprobó, ya estaba en el micrófono con Ciro Gómez Leiva. En cuanto pasó y se dijo, así al instante, pum, ya estoy al aire con, obviamente, lo mejor en micrófonos. Y empezó a decir, y empezó a decir muy algo, pero, pero no me quiero saltar, Víctor, no me quiero saltar. No, 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 es que el que sí, el que sí, la verdad es que mis respetos al señor, este, al diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo. Don Porfirio, aunque te sangren los cinco. Don Porfirio Muñoz Ledo. Híjole, les decía ahorita fuera del aire que ojalá hubiera más, más gente como él. Mira, la verdad es que sí. De ese lado, o sea, de ese lado, podrá ser, digo, loperista que ustedes quieran, pero el señor ha demostrado ser un demócrata, como bien decía Ricky Moreno ahorita fuera del aire. Sí, sí, sí. Y les pones amos cuando hay que darlos, ¿eh? La neta. Y de la mafia del poder y parte de este PRI viejísimo de años y años y años. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que sí. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Pero platícame. Le dijo el señor, bueno, no sabía yo qué se, bueno, sí sabía, del señor, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Real. No es broma, se apide a Lelo de la Real. Ah, se vea Lelo, sí. Y dijo el señor, no puede guardar silencio frente a una violación patética de la constitución que lleva su nombre a la historia. No, se aventó, se aventó ahí, ahora sí que un rato de más de una hora en frente de los, de la bancada y les dijo a los señores que eran, o sea, que literal se le estaban hincando y estaban haciendo lo que el presidente quería que hiciera. Vergüenza les debería a los diputados hacer que don Porfirio tenga que salir de su casa a poner orden, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que la oposición de Morena iba a venir de Morena? Oye, y también lo decíamos. Por lo menos de Porfirio, ¿eh? O sea, y hay que decir, Sergio Mayer también se opuso, ¿eh? Mira de dónde vino, güey, mira. Sí, sí, sí. O sea, en la neta, ya van dos tuitsillos que digo, ¿eh? Estoy de acuerdo con Sergio Mayer, o sea. ¿Dónde quedó la bolita? Exacto. La ventanita del amor se ha abierto entre nosotros. ¿Pero qué es esta banana? Espérate. ¿Qué es esta banana? Señor, señor Salgado Macedonio, salga usted de mi cuarto. Salga usted. Oye, pero es que, mira, yo digo que dijo que no el ministro Saldívar, pero es como cuando nosotros nos juntamos a hacer carne asada que le decimos a Ricky hoy, oye, otra cubita. No, muchachos, no quisiera porque luego me regañan más. Y Marce así, ya tumba. No le gusta a mi esposa que yo tome. ¿Verdad, mi reina? ¿Qué pasó? Esta de la casa. ¡Ponle hielos! ¡Ponle hielos! Pero píntale bien, hombre. Corre a tus amigos, estoy harta. Oye, pero, a ver, el ministro presidente, lo que le decíamos de la Suprema Corte de Justicia, sí habló, pero no se pronunció ante la polémica, y dijo que va a esperar que la Corte determine si es constitucional o no. Yo pues digo, hay un rayito de esperanza porque está respetando los tiempos. O sea, él dice, tiene que pasar AMLO a publicarlo, tiene que subir a la Suprema Corte, la van a discutir, y luego ya que se tome una decisión, dijo, si la Corte decide que la ampliación de mandato es inconstitucional, no habrá nada que discutir. Si determina que es constitucional, en ese momento tomaré una decisión. Oye, flaco, pero una duda. Hazte güey, Ricardo. No, ya sé, lo dijo Salíbar, lo dijo Salíbar. Siéntete. Pero, ¿por qué sería constitucional? O sea, ¿por qué si las reglas están puestas? O sea, ¿hay algún lineamiento que diga en casa de pandemia y si el presidente... La palabrita entre ampliación y reelección. Esa es la clave del éxito. Esa es a la que le está apostando todo el presidente. Por ahí se va a colar, ¿eh? Por ahí se va a colar. Va a decir eso, así de, es que el gobierno neoliberal quiere, este, no se puede... Eso, lo que decíamos al principio del sexenio, es, no se puede reconstruir en seis años, setenta años, eso va a ser buena la cosa. Ahí ya la están empezando a usar. Justo eso fue lo que dijo el jefe de la bancada cuando le contestó a Porfirio Muñoz Ledo de que tenían que hacer esto porque si no iba a regresar ese viejo régimen y que no se podía reconstruir el país si no extendían el mandato. O sea, una certa de... No, 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 esto sí es, esto es un peligro, esto es un peligro y estamos viendo una posible reelección con mucho miedo, con mucho miedo. Vamos también a un corte comercial y regresamos en el Peor Noticiero de México, ahora también por la radio, la radio de la república, ahora 55% más calmados. La radio de la república con Chumel Torres. Ya estamos de regreso en Facebook Live, tenemos 5400 personas conectadas. Viernes, es viernes. Yo tengo un cumpleaños, es el cumpleaños de Luis García, nuestro amigo de Profem, de las vencidas de Profem. Luis, de parte del equipo te mandamos un fuerte abrazo. Te mandamos un abrazo a tu papá. Con mucho cariño. Es mañana, pero bueno, para que salga hoy. Hoy un fuerte abrazo para mi buenadísimo. Por acá, uno a Jorge Hernández, dice que, Jorge Rivas, perdón, que su cumpleaños número 20, que es fan de Chumel y que. Muchas gracias, bebé. También a Alex, que cumpleaños mañana. También digo, me mandan su arroba y pues a Rigor Mortis 34. No, pues no manches. Oye, esta pinche idiota. Alex, cumpleaños mañana también. La Yuli Betán, esta que siempre comenta, ese pone, ¿Podrías dejar de ser tan aburridos? Vienes todos los días, mamacita, ¿eh? O sea, todos los días. Es el bote, es el bote ese que a mí me gusta aquí. Pero no, es como ese, wey, que yo antes cuando empezamos en El Pulso, antes que estudiaban ustedes, fíjese, y yo era madre soltera. Y había un wey que me comentaba todos los días, pinche video de mierda, está ahí aburrido. Un día que no me comentó, sí le pude decir, pero todos. Y le digo, oye, carnal, ¿te enfermás? ¿Estás bien? Te extraño, wey. Te extraño, carnal. Exacto. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué más? También a Jorge Enrique, que él nos escucha por YouTube. Y no saludamos a la gente de YouTube, acá rato nos... Y el podcast, oye. A la gente de TikTok. ¿Quién está ahí leyendo tu TikTok? Aquí está. ¿Se lee TikTok? Los jóvenes. Los jóvenes. Los chavos no opinan, nada más ven. Dice Mariana Mesa, hoy no hay nadie en mi oficina, y puedo escucharles a gusto otro volumen. Estamos solos en tu oficina. ¿Qué se te ocurre, Mariana? Piénsalo. Híjole, híjole, la foto así de chiquita, y la alcanzaste a ver, mendigo chumel. Papá, papá. El halcón, el halcón. Hijo de tú. Oye, me se han preguntado que si me junté con Morguita Santos Cordero. Sí. No, pero pues las nanogotas sí se prestaron, ¿no? Oye, se ve que estás en una casa acogedora, ¿eh? Sí, como... Sí, humildemente acogedora. Pero padre, qué bueno que se ve como cálida, como calor. De cuartito, de covacha. De covachita. Es una hermosa covachita la que estás. No, no, no. Gracias, Ricky. ¿Qué tienes, Ricky Boyejo? ¿Qué te quieres? ¡Icky Boyejo! ¡Icky Boyejo! Estoy acá viendo el TikTok, y nos pide saludos. Ahí les vas que avanzar muy rápido. Bon Bon Chocolate dice, salúdame chumis. Dice Miri González, 40, aquí estamos. Yalil Daud, aquí estamos. Dice Kaki Akarmas a la banda de TikTok. Muchos saludos, porque sí se conectan muchos, ¿eh? A ver, que ganamos un montón, como 20 mil y quedamos, ¿no? Sí, güey, se conecta un chorro. Un montón. Dice que señen las pupilas, dice la gente. Muy bien, muy bien. Déjame pagar. Muy bien, nada más ese look, ese look. Muy bien, muy destruido, perdónenme. Ya estamos de regreso en el Pueblo de la República, el peor noticiero de México. Ahora también por la radio, les saludo a Chumel Torres. Y ahora bonita, amigo de casa, le estamos platicando al inicio de este bloque. Porque en viernes, en viernes estamos. Pero hay que informarnos poquito. Por si el fin de semana, pues llega uno a tener una conversación de, ¿qué no sabes nada de Saldívar? Vecina, por favor. También tú entera, tenijante. ¡Viva, morre! Cuando estás poniendo ahí la carnita asada, para decir, oye, viste lo de Saldívar. Ándale, oye, Osvaldo se aventó un carnón ahí. Y aparte se apelló a Lelo, como tu marido, pero tu amigo no se apelló. Está bien padre, porque si tuviera hermano, serían los hermanos Lelo. ¿Te fijas? ¿Es real esto? Sí. Pues estamos haciendo como el ministro Saldívar ya dijo así de, no, o sea, no lo voy a aceptar si mis compañeros no lo aceptan. Si sí lo aceptan, pues yo lo acepto también. Acepto de, ¿eh? ¿Qué? ¿Puedo haber tenido un pronunciamiento mucho más claro? También lo pudo haber tenido. Que estaba como medio ambigüón, así como cuando estés en el látiz, tuve. ¡Cantienfleo! 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 Pero aquí se acepta mucho ambigüedad, ¿eh? O sea, en el máquina de games uno, el que no cae, ambigua. O sea, entonces, este... Ambigua Inbox. ¡Ambigua Inbox! Si quieres andar de ambigua, no pasa nada. O sea, tú define... Yo me hago auras. Auras. Aquí vamos auras. Tú liberada. Ambiguas y rivales todas. Rompe la prisión del letropatercado. O sea, tú ahí... Aprostar por encima de las faldas, es que usan ahí negras fregonas. Eliota Pecho. ¿Cómo se llama? Sí, exacto. ¡Juesta! ¡Eliota! Exacto. ¡Juesta de la supermejora! Pero ¿qué baludamos a Samuel y García? No quiero hacer una... ¡Güey, Mariana! No, no... ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? A ver, esto entre. Yo siento... Yo siento un gacho porque fíjese que autoridades federales están investigando desde el 2019 a Samuel García, hoy candidato al gobierno de nuevo, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¡Ay, y delitos fiscales! ¿Cómo? Ya lo traen el truco. ¡Ay, no! ¡Ay, en serio! Una cosa como de... Si se ve que el monseñor trabaja desde las 7 de la mañana diario. El campo de golfo. ¡Qué padre! Mira, a ver, mi hijo. Todo el mundo sabe en Monterrey. O sea, esto, la neta es duda. Sí. Es lo primero que te dicen, así. Cuando vas preguntando, así. Oye, ¿cómo ves este brother? Y lo de... Ah, así, el de las facturas, ¿sabes? Hace todo dar. O sea, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Pero yo siento gacho por Mariana, güey. No, ella ya está grande. Ella va a recapacitar. Aparte, no va a quedar desprotegida, ¿verdad, Chumel? No, no, no. O sea, si corta con ese güey, van a subir sus bolos, güey. ¡Ay, mejor! No, a ver, si corta, o sea, te va a ver... Es un tropezón. Yo lo he tenido, Mariana, también. O sea, a ver, no me es ajeno tu historia. O sea, vamos, que seremos iguales un poco, ¿no? Si te lo piensas. Este, pero... El fosfo también es tu color, Chumel. Sí, no, yo no sé. Te ves, a mí me lo vas a ver. ¿Serían Torres Torres? Cállate. No, Torres Rodríguez, ¿no? Torres Rodríguez. Torres Rodríguez, Rodríguez. Ah, yo dije. Oye, pero tú párate. Vamos al tema este. O sea, lo están investigando con el rol este de... Sí, de Samuelio. Sí, exactamente. Sí. Pero te digo, ah, bueno. Yo cuando apenas así como que empecé a ver a este broder así. ¿Quién es este Pepe Cortés? A mí lo haces, a mí lo haces, a mí lo haces, a mí lo haces, a mí lo haces. Y él queda sacándolo. Pues es político. Pero, este, en realidad lo que se dedica es algo como más fiscal, no sé si me entiendas tú. Y, y sí se sabe, o sea, sí se sabe. Es como el, el hijo de María Félix, así de, ay, mi hijo muy querido con su novia. Y lo, es muy cotizado mi hijo, ¿eh? Mi hijo, se la pasa con Chava, se lo vacía, abuela. Se murió de un infarto. Le voy a heredar todo a su amigo. Su amigo, a su mejor amigo, ¿eh? A mi lucha, ¿eh? No, espérate, ya, estamos con otro tema. Mira, el INE, hablando de Samuel García, el INE ya se ha avisado y turnó la información. ¿Por qué el INE, el que te ha sido, no? Se le sabe, sí. Se le da mucha hambre. Por la Pepsi, ¿no? Vamos a la otra. Tiene mucho coraje y se le, se engarró todo ahí. Es que le gusta mucho Bobet y ellos. Que trae un chicloso, ¿por qué hace tanto así la quijada para los lados? ¿Comió unas donitas bimbo o por qué anda ahí? Es que se vocaliza, Luis. Ya, estamos con Samuel García. Está el viernes también. También es real. ¿Es tu culpa, Víctor? Bueno, perdón. El INE ya fue avisado y turnó la información a su área de fiscal. Qué interesante. Para verificar si detrás de estos movimientos de recursos existe algún financiamiento electoral. Cállate, Chumel Torres. Ya que en las transferencias detectadas hay depósitos a cuentas de Movimiento Ciudadano. O sea, que es el partido de Samuel García. Ah, o sea, que aparte están usando el partido patrimonial. Claro. No, espérate. Este señor en una entrevista ya había dicho. Oye, ¿qué periodista es? Samuel García ya había dicho que el dinero que usaba para la campaña porque Movimiento Ciudadano le daba muy poquito, que era de su familia. Que su familia le daba dinero. La mamá, el hermano. Los García de toda la vida. Sí, los García de toda la vida. Claro. Toda la vida. Claro, es un político diferente. Pero digo, no es poquita lana, entre las operaciones investigadas están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el SAT como Fantasma. Otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero, consumos por más de 18 millones de pesos, güey, con tarjetas de crédito, la American Express, papá, y diversos retiros por varios millones. Oye, 26 millones es el presupuesto de todo Movimiento Ciudadano, o sea, necesito que 220 millones de pesos mínimo, güey. Mínimo lo que está. 220 millones. No, no, hijo. No, y además, pensemos en esto. Si alguien le está metiendo lana a esto, luego va a querer cobrar ese favor. Piensen en eso a la hora de votar, ¿sabes? Sí, claro. Ah, sí, sí, claro. Sí, o sea, porque la empresaria es así como de, ay, te enteraron. Ay, toma, hace gobernador. Hombre, llévatelo. No, hombre, que yo, yo, si tú estás feliz, yo estoy felicera. Ah, ya tengo más, ahí tengo más. Tú no te pones. Y no, pero si te ofrece, sí, le pasó a los de, los de Duarte, los políticos, los empresarios corruptos que nomás cayó el gordo y, ¿cuántos amparos hubo? ¿88? En Chihuahua, sí, todos se ampararon. ¿88 amparos? O sea, pero yo, pero yo a usted ni le hablé así. Ay, usted es de las michoacanas, ¿no? Pero también, también hay que pararme. Me gusta mucho, me va a pararme, es lo mío. Apararme en mi cardio. Oye, gordo, si es mucha feria, ¿no? Mucha lana. Mucho dinero. Mínimo 200 aquí, por lo que dice, por lo que dice animal, y es animal político, ¿eh? O sea, no le está diciendo cualquier güey. No, animal político fue el que destapó la estafa maestra y destapó Javier, y ahora está destapando a Pepe Cortizana. ¿Será que los chairos ahora sí le crean animal político? Ya ves que de repente como que no les creen. Sí, también está con una investigación muy buena sobre Manuel Velasco, y a esas no le creyeron, ¿eh? Está bien. Está más raro. Está más raro. Ay, ¿manuela qué hicieron? Igual. Igualito que Duarte. Diga mía. Un fraudezote. Los hospitales. No, ya no es a los de luz, de los hospitales. No, ya es limpia, ya es blanca. Espera. Ya blanca, pura. Hay una chapa, una chapaneca ahí, celosta, le digo, ahí, de fraudulenta. Cállate tú, busteal, le dije ahí. Tu carina. ¡Ella la dina! ¿Qué te pasa para allá? Yo me voy a bocurar aquí. No me tos. Sí, exacto. Oye, ¿y vieron lo de la ciudad sangrante? Ay, Dios mío, o sea. ¿Qué pasó ahora, güey? Hubo dos. Ya ves que como ya perdieron todos los charillos estos de las redes sociales, perdieron las diputaciones a las que iban, ternuras. Ayer le estuve diciendo Gibran, hey, un momento, no perdieron si nunca compitieron. Porque nunca los dejaron. Bueno, perdieron por default. Y yo le dijimos, ya la chava está, la gorda, Gibran, dijo ahí, ya salió ahí muy peinada ella diciendo, es mejor que le inyecten a los médicos privados, no sé qué. Y todos, amiga, ¿qué hagan las gordas? Y entonces, ya, como que todo mundo se quejó. Y luego salió, le decía a San Grande ahí de, ay, y por cierto, la gente que se está yendo a vacunar es, este, todo año liberal y acapara, no sé qué. O sea, el tema es, ¿la gente se está yendo a vacunar a Estados Unidos? ¿Eh? Porque aquí no se está armando. Dice que la gente que se va a vacunar a Estados Unidos está, este, contribuyendo a que los países se queden sin vacunas porque acaparan todas las vacunas que hay. Y entonces así, ay, pues ese Furby, ¿por qué habla? Estados Unidos lo inventó, es de ellos. Si se las quieren quedar, si no las quieren regalar, es su problema. Es que están molestos por eso, porque dicen, ay, es que no debería ser negocio. Y es como, pues un poco así, amigo. No vayan a comer hamburguesas en Estados Unidos porque va a haber escasez de hamburguesas en México. Sí, no, y aparte, a ver, si es el país que más mexicanos ha vacunado, se dice. Se dice. Sí, sí, no pasa nada, o sea, el rollo es, vamos, sí es un tema de desigualdad, lo creo totalmente, pero también es un tema de, es gente que está queriendo agarrar la salud por sus propias manos porque sabe que no se va a armar pronto, ya no digamos los abuelitos que apenas van a terminar con los de 70 años, para que cuando toque ya un padre en familia de 50 y madres, no se va a armar, váyase al Walgreens, ahí llegas. Oye, ya están vacunando maestros, también algunos compañeros maestros de algunos de Veracruz, amigos míos, ya salieron ahí las fotos. Sí, no le hagan caso a estas gordas ahí, o sea, ándale, mira, ve, es lo que dice Choche, deberían dar las gracias a los que ya se vacunaron porque los van a vacunar más rápido aquí, cuando lleguen ahí con una cinturita. Nadie te va a dar las gracias, Choche. Aparte, digo, no se sume, quizá no es vacuna, Choche. No se sume, no se sume, si eran Johnson y Johnson, pero son los gringos, eran Juan y Juan, son los gemelas ahí que conociste, eran Don Johnson y Mike Johnson, pero hay que decirlo, yo no se sume, oye, mi México ya está el 50% vacunado, como el 70%, mi México, claro, güey, o sea, no, 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 eso es que te toque la moderna, güey, así van a empezar. No, yo ya he tenido dos hacerle llamaditas con mis amigos de, ¿cómo vas, carnal? ¿Qué tal? ¿No vas, tranquilo, hombre? ¿Y tú? Pues también, tranquilo, fíjate. No, pero a mí Pfizer, güey. Hay que salir muchos anuncios de vuelos a Austin. Papá, ya te digo, hay muy buenas ofertas en cosas. que se molesten de eso los papito sí ya sabes que yo lo que te recomiendo es relájate que harás para relajarte dame unas ideas por allá mejor en el chat porque si no te ponemos en el chat cómo te podrían relajar o sea tú que tienes todo el fin de semana que hay sol tutorial y ahí va a haber un tutorial como hacer carne oye es la primera vez que hacer carne asada en serio es la primera vez sí 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 es que le platicamos el contexto osvaldo es de mérida y víctor no conocen la carne entonces compró unos cortecillos ahí este coquetones y y víctor que no es el gordo de confianza es un máster este no para la parrilla escribir y nada pasar carne y entonces le estuvo dando unos tutoriales y te quedó gordo o sea lo vi en tu historia no sé si se repite como no lo que sea ya menciona aquí en radio nacional vámonos ya cómo se nota que si eres que para tengan un gran fin de semana pásenla muy felices nosotros nos vamos y regresamos el próximo lunes ya no hablen de política hablen de cosas para relájense los quiero mucho bye y recordamos las recomendaciones de salud que siempre le hacemos que se le hagan sus manitas que se queden en su casita no se queden en su casa sálgase sálgase de la de las puertas de la percepción señora la de las puertas de la vida